Vamos al punto. Este año, el primer año de usted, es peor que cualquier año de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Salinas, de Cedillo, de todos los presidentes. Eso sí calienta. Bueno, fui a México a la mañanera de Andrés Manuel López Obrador. Él promete que este año va a reducir los asesinatos. Está con nosotros el actor Antonio Banderas, nominado por la película Dolor y Gloria. Le preguntamos por qué hay tan pocos latinos nominados a los Óscares. Empieza el juicio para destituir al presidente Donald Trump. Hablamos con la congresista Silvia García, quien le va a presentar cargos al presidente. La candidata Elizabeth Warren asegura que Bernie Sanders le dijo que una mujer no podría ganarle a Donald Trump. Sanders dice que eso no es cierto, hay una intensa pelea, lo discutimos con dos invitadas. Y el drama de los niños separados de sus padres en la frontera. Tenemos sus dibujos y sus cartas en un nuevo libro. Y comenzamos. Vamos al punto y comenzamos hoy en México con la mañanera. Así le dicen en las conferencias de prensa que todas las mañanas, todas, realiza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Bueno, esta semana fui a la mañanera a la Ciudad de México para preguntarle al presidente sobre las terribles cifras de violencia en el país. En el primer año de gobierno de López Obrador fueron asesinadas violentamente más de 34 mil personas, es decir, cuatro personas asesinadas cada hora. Es el año más violento en la historia moderna de México y así fue el encuentro con el presidente. Este año, el primer año de usted, es peor que cualquier año de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, de Salinas, de Cedillo, de todos los presidentes. Lo mismo ocurre con los secuestros. Su primer año de gobierno hubo más secuestros que cualquier otro año de la época reciente. Entonces, y todo esto está basado en cifras de su propio gobierno, señor presidente. Mi pregunta es, ¿cuándo va a haber resultados? Usted el 22 de agosto dijo que ya no iba a culpar a las administraciones pasadas, lo ha seguido haciendo, pero ¿cuándo va a haber resultados? ¿Está dispuesto a cambiar su estrategia de seguridad? ¿Y por qué no cambia a su gabinete de seguridad que no le ha dado buenos resultados? ¿Por qué los tiene ahí? Eso sí calienta. Jorge, nos da mucho gusto. Son cifras de ustedes. Que estés aquí. Y yo le agradezco esta oportunidad. Sí, es un tema que aquí tratamos todos los días. Es un problema que no hemos podido resolver. Tiene una explicación, no una justificación. Se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad, de la violencia. No se atendieron las causas. Se impuso la protección, la impunidad, no había autoridad, no había una línea que dividiera, una frontera que dividiera la autoridad con la delincuencia. Estás enterado del caso de García Luna, el encargado de la seguridad de Felipe. Pero eso fue hace mucho. No, 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 hace relativamente poco. Pero todo eso fue lo que originó esta situación que todavía nosotros estamos padeciendo, porque estas bandas que operan no surgieron el año pasado. Pero su último año es el peor que ha habido desde la revolución hasta ahora. Sí, ¿por qué? Es el peor, algo no está funcionando. No, la descomposición, una profunda descomposición. Estamos hablando no sólo de una crisis, sino de una decadencia. Pero te quiero comentar algo sobre esto. Ya logramos en este asunto que es el más delicado y el que más nos ocupa, ya logramos detener la tendencia hacia el alza en la incidencia electiva. Pero es que su último año fue más que cualquier otro. Eso es un aumento, no es dar un equilibrio. Sí, sí, un aumento, pero no igual como venía sucediendo año con año, porque no estamos haciendo lo mismo que hicieron los que llevaron a esto. O sea, no estamos optando sólo por el uso de la fuerza. Es una estrategia distinta. Pero no veo el optimismo cuando tiene las peores cifras desde la revolución, señor presidente. Ese es el problema. Usted tiene un mensaje, una narrativa positiva y la realidad es otra. No, pero mira, nunca en la historia de México, hablando de antecedentes, nunca en la historia de México se ve llevado a cabo el saqueo que se produjo durante el periodo neoliberal, nunca. Promete resultados este año. Claro, el día primero de diciembre, insisto, tenemos ventajas, primero porque estamos atendiendo las causas, porque se abandonó al pueblo, se dedicaron a saquear y el pueblo se empobreció. Primero, estamos atendiendo las causas que originan la violencia, porque en nuestra concepción, en nuestra concepción, si hay paz, esta es fruto de la justicia. Nadie quiere que le vaya mal, pero que haya resultados. Eso, va a haber resultados. Cuando le preguntó al presidente, dijo este año. Esa es la promesa de López Obrador. Y vamos a seguir con el tema de la violencia en México. Esta semana se va a realizar una marcha multitudinaria que irá desde Cuernavaca, Morelos, hasta el Palacio Nacional en el Zócalo de la Ciudad de México. Es la caminata por la verdad, la justicia y la paz, así le llama. El objetivo es presionar al presidente López Obrador para que cambie su estrategia de seguridad que, como hemos visto hasta el momento, no ha dado los resultados esperados. Tres de los organizadores de la caminata están con nosotros. El líder Julián LeBarón, el ex sacerdote Alberto Atié y el poeta Javier Sicilia. Julián, Alberto y Javier, los tres gracias por estar aquí con nosotros. Y es realmente extraordinario tenerlos juntos para esta entrevista. Gracias. Gracias a ti, Jorge. Gracias a ti, Jorge. Los estamos invitando por la situación que se está viviendo en México y por la marcha que dentro de unos días se va a realizar desde Cuernavaca hasta el Palacio Nacional en México. Javier, quisiera comenzar contigo. ¿Por qué la marcha? ¿Por qué es necesario hacer esto? Muchos mexicanos los veían a ustedes tres como fuertes críticos del antiguo sistema y de pronto los empiezan a percibir de una forma distinta. ¿Por qué la marcha? Pues simplemente por los índices de criminalidad, de violencia que van en aumento. Tenemos unas cifras que nos acaban de dar, Gobernación, con nada más 40 mil muertos el año pasado. Y nos hablan de una cifra que todavía hay que ajustar y va a ser hacia arriba. Frente a este horror y la tragedia de la familia le llevaron. Frente a este horror creo que es tiempo de decir que la estrategia del presidente no está funcionando. Julián, el presidente fue a visitar a tu familia, ha tratado de demostrar solidaridad, pero ¿es suficiente lo que ha hecho el presidente? ¿Y por qué te has unido a este grupo? Las instituciones tienen un monopolio en el uso de la fuerza, un monopolio en servicios de seguridad y un monopolio en los servicios de justicia. Quizá han sido incapaces de proteger la vida y la propiedad de los mexicanos, incapaces de darnos justicia. La impunidad es casi del 100% y el voto no les puede alcanzar para tener un cheque en blanco y seguir teniendo ese poder si no están cumpliendo con la obligación más básica que es la defensa de la vida. Creo que a todos los ciudadanos nos corresponde participar en que se defienda la vida a pesar de todas las diferencias que podamos tener. Y yo creo que es tiempo de decir que el voto no les alcanza para un cheque en blanco y que la sociedad le tiene que exigir que ellos rindan cuentas por el poder que tienen. Alberto, por mucho tiempo muchos mexicanos te veían como un aliado del presidente López Obrador. ¿Qué cambió y por qué te unes a esta marcha? Bueno, lo que creo que nos une a muchas y muchos mexicanos, Jorge, es lo que leyendo como pasado nos parecía que ya no podía seguir siendo. Ese no genérico, ¿no? Pero después a los sí comos es donde hemos venido encontrando dificultades de identificarnos. Uno de esos sí comos es precisamente el tema de la seguridad, la justicia, la verdad. Y en ese sentido te podría decir que estamos preocupadas y preocupados muchísimos mexicanos porque lo que se dijo que iba a encontrar caminos de solución a un pasado muy doloroso, muy corrupto, muy inhumano, pues no se está encontrando. Yo me sumo a eso, me sumo a Javier, a Julián y a todas las personas que se unan en ello para luchar por construir una auténtica política de Estado en materia de seguridad y justicia para nuestro país. Javier, esta semana tuve la oportunidad de estar en la mañanera con el presidente López Obrador y él me decía que parte de la culpa es todo lo que ha ocurrido durante años antes de que él llegara al poder. ¿Es esto correcto? Y tú te estabas refiriendo a la estrategia de López Obrador diciendo que es equivocada. ¿En qué se ha equivocado López Obrador? Bueno, sí él hereda un drama terrible, ya lo mencionó Alberto, terrible. Esto empieza con la guerra absurda de Felipe Calderón y se ha continuado en las otras administraciones. La de Peña Nieto, ahí tuvimos los 43 de Ayotzinapa como punta del iceberg. Y el presidente López Obrador reconoce la dimensión, dice reconocer la dimensión de la tragedia y de la emergencia nacional. Y trabajamos con él una agenda de justicia transicional con la Secretaría de Gobernación para construir esa política de Estado y de repente le dieron la espalda. Y el presidente se puso sin verdad de justicia la seguridad poniéndola en manos del Ejército como Guardia Nacional que pues ahora está reprimiendo migrantes, violando derechos humanos con los migrantes. Y unos programas sociales que están despejidos de toda esta política de justicia transicional, de esta política de Estado con la que se había comprometido y que dejó de un lado. Y la consecuencia pues es este horror que ya describimos y que tú le mencionaste muy bien al presidente cuando lo cuestionaste en esta presencia de su conferencia mañanera. Entonces es eso, ahí tenemos nosotros que entrar para decirle, presidente, no está funcionando tu estrategia, le diste la espalda a una estrategia compleja, profunda, que es del tamaño de la tragedia humanitaria y de la emergencia que vivimos. Queremos que retomes esta agenda. Alberto, el presidente me dijo que este año, que en el 2020 va a haber resultados. ¿Tú le crees? ¿Crees que la estrategia de López Obrador está equivocada? Pues compartiendo con Javier y muchas personas que le formamos parte de varios grupos, te diría que la solución no pasa por la militarización del país, no pasa tampoco, obviamente, por una especie de expectativa en donde el tema de abrazos, el tema de expresiones afectivas, etcétera, no es suficiente. Y nosotros, por eso, como sociedad civil, queremos participar activamente en la construcción y consolidación de una política de Estado y no en las decisiones de un jefe muy importante, obviamente, el presidente es importante, pero no de un jefe absoluto, de un jefe máximo que determina todas las cosas con su gente sin tomar en cuenta opiniones ciudadanas como las nuestras. Por eso, estoy con Javier y Julián en la búsqueda de un espacio que en donde la ciudadanía puede expresar su opinión que tenga peso para la construcción de políticas de Estado, Jorge. Javier, ¿qué le dirías a López Obrador? Si tuvieras la oportunidad, como yo tuve hace unos días, de hablar con él, ¿qué le dices? Pues, presidente, su estrategia no está funcionando, ¿por qué le dio la espalda a la agenda de justicia transicional que habíamos pactado con usted? Y aquí traigo nuevamente a los expertos, aquí traemos nuevamente a quienes han trabajado en esto, respaldado por las víctimas, para que usted tome esta decisión de Estado y llame a la unidad nacional y construyamos, como dice Alberto, entre todos juntos esta política de Estado. No venimos a golpearlo, a sentado en el banquillo de los acusados, como él supone o supuso, ni a decirle sus verdades. Venimos a invitarlo a que asuma verdaderamente una política de Estado correcta, que nos lleve a largo, a mediano, a corto y a larguísimo plazo. Por eso hablamos de una política de Estado y no de gobierno, por una ruta hacia la paz. Julián y Alberto, ¿qué le dirán al presidente? ¿Qué tienen que decirle a él, Julián? Pues yo, la verdad, yo creo que lo que le tengamos que decir al presidente se lo podemos decir en cualquier oportunidad, pero el mensaje real para mí es de a 130 millones de mexicanos que no hemos asumido la responsabilidad de que se defienda y se proteja la vida en nuestro país y no nos podemos escapar de las consecuencias de eso. En ninguna parte de toda la historia de la humanidad, una sociedad que permite que sean asesinados sus ciudadanos de manera impune, ha conservado su libertad y nosotros cada vez estamos perdiéndolo más. Los paisanos que vienen de Estados Unidos ya tienen que venirse en caravana porque no hay seguridad para ellos. Yo creo que tenemos que unir esfuerzos más allá de diferencias políticas, religiosas, culturales, sociales, religiosas y todo lo demás para reconocer que todos somos responsables por hacer que se defienda la vida y hacer responsables a las autoridades que tienen el monopolio en este servicio. Y sin construir esa fuerza yo no veo salida al problema que tenemos. Alberto, y termino contigo. ¿Tú crees que López Obrador los verá a ustedes como enemigos? Bueno, si fue hasta la familia de los LeBarón allá en el norte de Chihuahua, tendría que recibirlos también aquí en el Zócalo. Somos personas afectadas de muchas formas y estamos pidiendo pacíficamente dialogar para encontrar caminos de paz, que pasen por la verdad y la justicia. Alberto, Julián, Javier, a los tres gracias por estar aquí. Por supuesto, los estaremos siguiendo durante la marcha. Muchas gracias. Al volver, hablamos con Antonio Banderas, nominado a un Oscar como Mejor Actor. Y hablaremos de la pregunta que ha puesto a pelear a dos candidatos presidenciales. Regresamos. Gracias. 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 Gracias.